Los enfrentamientos entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación CJNG, y otros grupos de la delincuencia organizada en Michoacán, México, en las últimas horas incluyeron el ataque a una iglesia y la casa del sacerdote. Medios locales reportaron este lunes que varios grupos se enfrentaron a balazos y con explosivos por unas seis horas en distintas comunidades de Apatzingán. La batalla habría surgido a raíz de la visita del secretario de Seguridad Pública y Ciudadana al estado de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez. Localidades como Ejido Holanda y San José de Chila fueron impactadas por la guerra del narco. Los reportes mencionan una cifra indeterminada de muertos y heridos. También se registraron vehículos quemados y casas afectadas. Vecinos denunciaron que las autoridades se tardaron en acudir a las zonas impactadas. Precisamente, durante el fin de semana en San José de Chila se reportó una balacera en un templo católico. Afortunadamente, no habían personas en el interior del recinto. Los atacantes se llevaron objetos de valor, algunos religiosos, de la vivienda del cura, identificado como Padre Isaac. Las autoridades en Virginia desmantelaron una célula del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación CJNG, que operaba en el estado. La Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Virginia señaló que las imputaciones, a las que se les levantaron los sellos de confidencialidad el lunes, son en contra de miembros del CJNG. El fiscal Thomas Cuyen dijo que la organización delictiva cuenta con miembros y personas relacionadas que operan activamente en Shenandoah Valle y Sotzi de Virginia. El CJNG es uno de los cárteles de la droga más peligrosos del mundo. Desmantelar el contrabando organizado de drogas y detener el flujo de sustancias mortales como la heroína y la cocaína en nuestras comunidades están entre mis prioridades. Como fiscal de Estados Unidos los 12 sospechosos enfrentan cargos de asociación delictuosa para distribuir y de posesión con intención de distribuir cocaína. Otros dos acusados enfrentan cargos adicionales heroína y marihuana. Las imputaciones señalan que, entre 2015 y 2019, los acusados contrabandearon drogas desde México hacia Estados Unidos. Habían alquilado propiedades residenciales en los alrededores de Axton, que usaban como bodegas y centros de operación. La cocaína, heroína y marihuana la recibían directamente de otros miembros del CJNG. Luego la redistribuían a lo largo de la región del Atlántico Medio. También indican que los miembros del cártel reclutaron a personas de México para vivir en Axton y Winchester para facilitar la distribución de los narcóticos. En la investigación participaron agentes de la Administración y Control de Drogas DEA, el Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, la Oficina del Sheriff del Condado de Henry, el Buró Federal de Investigaciones FBI, entre otras agencias estatales y federales.